Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo Siete para los señores enanos en casas de piedra Nueve para los hombres mortales condenados a morir Uno para el Señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor Donde se extienden las sombras Un anillo para gobernarlos a todos Un anillo para encontrarlos Un anillo para atraerlos a todos Y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor Donde se extienden las sombras El Señor de los Anillos es la gran aventura fantástica Situada en la tierra media Escrita por el inigualable autor J.R.R. Tolkien Quien nació en lo que hoy es Sudáfrica El 3 de enero de 1892 Fue escritor, poeta, filólogo, lingüista Y profesor universitario británico Conocido principalmente por ser el autor de las novelas fantásticas clásicas El Hobbit, el Silmarillion y el Señor de los Anillos Tolkien ha sido inspiración para otros grandes autores de fantasía Conocido como el padre de la literatura moderna de fantasía O también llamada Alta Fantasía El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Cuyo título original en inglés es The Lord of the Ranks Fue escrita como secuela de El Hobbit entre 1937 y 1949 Y aunque originalmente fue creada como un solo libro La editorial insistió en publicarla en tres tomos La Comunidad del Anillo Las Dos Torres Y el Retorno del Rey Esta fantasía épica trata del intento de destrucción de un antiguo y malvado anillo de poder Que perteneció a un señor obscuro Quien había sido derrotado en una alianza de hombres y elfos Sin embargo, el anillo permaneció en el mundo Y durante todo ese tiempo había tratado de regresar a su amo Llevando ruina y desesperación a sus portadores Hasta que fue encontrado por un hobbit Bilbo Bolsón de la Comarca Cuyo hallazgo y aventuras están reflejadas en el libro del mismo título El Hobbit Pero ahora, este poderoso y temible anillo Ha pasado a manos de su querido sobrino Frodo Quien con valentía y resiliencia Lo portará consigo hasta las últimas consecuencias Durante su trayecto Frodo encontrará fabulosos personajes llenos de honor Valentía, generosidad, bondad Y un sinfín de virtudes que le harán un poco más ligera su pesada carga El talentoso y extraordinario escritor J.R.R. Tolkien Hace gala de su Tierra Media Y con su inagotable imaginación Nos lleva a recorrer vastos reinos Y nos describe maravillosas razas en su mundo Tales como hobbits, hombres, elfos, enanos, ents, orcos, trasgos, urukais, hechiceros Y muchos personajes más llenos de fantasía y esplendor La historia que narra el Señor de los Anillos Es la última parte de toda la mitología que el profesor Tolkien Comenzó en 1917 Mientras se encontraba en el hospital Durante la Primera Guerra Mundial Y de esta maravillosa y profunda historia En la que estuvo trabajando el resto de su vida Se pueden destacar estas versiones La película de 1978 Abarca la comunidad del anillo Y las dos torres Dirigida por Ralph Bakshi Cuyo tipo de animación se basa en fotogramas Con una técnica llamada rotoscopio Que consiste en filmar escenas Con actores reales Para luego dibujarlas Como dato curioso En las primeras versiones de Star Wars Se usó este efecto para darle vida A los sables de luz Que luego pasarían a ser un sello de esa saga Mientras que la versión animada Que retrata el retorno del rey de 1980 Cuenta con la animación muy parecida A la de su precuela El Hobbit Cuyos creadores fueron Jules Vass Y Arthur Ranky Jr. Existe también una versión rusa De 1991 Hecha para la televisión Llamada Guardianes Que cuenta solo la comunidad del anillo Donde si aparecen Tom Bombadil El granjero Maggot Y el siniestro tumulario Personajes eliminados De otras versiones Esta versión comienza con una canción Que evoca los anillos Que dio Sauron A las razas Y posteriormente con un narrador Que interactúa con el televidente Esta versión posee Muy pocos efectos especiales La trilogía cinematográfica Del Señor de los Anillos Comprende los tres libros La comunidad del anillo Las dos torres Y el retorno del rey El neozelandés Peter Jackson Hizo magia al ajustar su presupuesto Rodando en escenarios naturales De Nueva Zelanda Creando maquetas Y construcciones a escala Conocidas como Bigachers Se utilizaron alrededor De 19.000 atuendos Y 48.000 piezas de armadura Entre muchas cosas más Y logró darle El valor Y la dignidad Que esta historia merecía Howard Shore Compuso la magistral música De la trilogía La banda sonora Es principalmente interpretada Por la orquesta filarmónica Mónica de Londres Y maravillosos artistas Como Ben del Maestro Enya Entre otros Y durante el rodaje Se utilizaron innovadoras técnicas Y efectos visuales digitales Ya se había intentado Llevar fallidamente a la pantalla La gran obra del profesor Tolkien Sin embargo Él era excepcionalmente detallista Incluso para el estándar De los escritores de fantasía Y como escribió en respuesta En una ocasión a un guión Expresaba su sentir Pediría a los guionistas Que hicieran un esfuerzo De imaginación suficiente Para comprender la irritación Y en ocasiones El resentimiento de un autor Que encuentra cada vez A medida que avanza Su obra tratada Como parecería descuidada En general En lugares imprudentes Y sin signos evidentes De apreciación alguna De lo que se trata Fueron algunos Los intentos Que se hicieron El primero Walt Disney Lo consideró En la década De 1950 Sin embargo Sus artistas aseguraban Que el señor De los anillos Era demasiado complejo Largo y aterrador Para una producción De Disney En la década De los cincuentas Tolkien comenzó A coordinarse Con Ackerman Y el guionista Zimmerman Y parecía agradarle El arte conceptual Del ilustrador Ron Cobb Pero no el guión En 1959 God Willing Contactó con Tolkien Con la idea De crear una película Y aunque las primeras Conversaciones Fueron positivas Tampoco nunca Llegó a nada El proyecto En los años 60 Rembrandt Films Negoció con éxito Los derechos Del Hobbit Y se dice Que también Del señor De los anillos La compañía Finalmente creó Un corto animado Del Hobbit En 1969 Se pretendía Una versión musical Con el señor De los anillos Y dirigida Por Stanley Kubrick Sin embargo Kubrick aseguró Que el señor De los anillos Era demasiado vasto Y extenso Para adaptarse Con éxito En 1969 United Artists Había adquirido Los derechos Sin saber realmente Que hacer con ellos Y pidió al director John Burman Que produjera El señor De los anillos Que fue concebida Como una película Única de tres horas Sin embargo Estaba costando Muchísimo dinero Y con varios giros Totalmente Descabellados Que salían De la historia Original Sin contar Con un sinfín De exclusiones Peter Jackson Ya lo había intentado Antes En la década De los noventas Cuando empezó A trabajar En una adaptación Con Miramax Harvey Weinstein Insistía Que los tres libros Debían resumirse En una sola película De dos horas Peter Jackson No accedía Pues insistía Que debían ser tres Weinstein Llegaba a ceder Lo que llevó A Peter Jackson A renunciar Llevándose el guión A otro lugar Donde encontró Su camino En New Line Cinema Y el resto Es historia Del Señor De los anillos No cabe duda Que esta historia En la literatura Y el cine Marcó un antes Y un después El Señor De los anillos Seguirá marcando Generaciones enteras Que buscan Una historia Que cuente Y relate Todo lo que La humanidad Podría llegar a ser En su mejor versión